Entre la oferta de vender un título universitario decorativo y falsificar uno, no debe haber mucha diferencia. Y con lo difícil que es hacer una carrera universitaria y más aún lograr insertarse en el mercado laboral. Resulta increíble que alguien pueda lograr incluso nombramientos en el gobierno, ostentando supuestos títulos de profesionales y de profesiones tan delicadas como sería medicina o educación. Y uno se pregunta, es que aquí no hay los controles en la parte oficial para evitar cosas semejantes. Que por años y años una persona, por ejemplo, que no sea médico, sea funcionario de una institución pública y ejerza como médico cuando no lo es. Y nadie verifica nada, aun cuando un lego como uno ve un título de estos falsos y a la larga, a la larga se ven falsos. Claro, eso es cuando uno quiere ver, pero cuando uno no quiere ver no ve absolutamente nada. En el país es un problema que debemos tomar en consideración, porque creo que es hora de comenzar a pensar en hacer una gran revisión en esas profesiones que son tan importantes. Porque yo creo, y estoy segura y con los ejemplos que vamos a poner, que hay cientos, por no decir miles, decolados en profesiones que no le corresponden o no les corresponden. Así que creo que esto es una voz de aviso, un llamado de atención a las instituciones públicas y también a las privadas para que verifiquen. La verificación de los datos es sumamente importante. Y transparentar el hecho de que uno pueda conseguir la información rápidamente en esa institución, por ejemplo, académica, también eso viabiliza que uno pueda entender si esa persona es profesional o no. O sea, que es una queja y una denuncia globalizada. Vamos a ver el trabajo de investigación. Existen tantos negocios como demandas de servicios, pero una peculiar oferta digital nos ha llamado la atención. Comprar títulos universitarios en la República Dominicana para que puedas tenerlo colgado en tu casa. ¿Quién no quiere presumir de un título y colgarlo en la pared de tu habitación? La página bigtitulosdecorativos.org muestra los pasos a seguir y te dirige a un enlace en WhatsApp donde explican que para la realización de un título falso decorativo solo necesitan nombres, apellidos, fecha de nacimiento, universidad, licenciatura y fecha que quieres en el título. Según elijas entre un documento digital o el envío de la impresión física, el costo sería de 90 a 190 dólares respectivamente. Si esto no es un timo para estafar a alguien que también quiere engañar, es un doble problema. Pero lamentablemente así de fácil es conseguir un título universitario o de bachillerato. Es una realidad la existencia de falsificaciones y no se quedan colgados en la pared, ya que muchos ejercen la profesión para la cual no estudiaron. Es un tema serio, como nos explica el abogado Alberto Fiallo. Cuando hablamos de falsificación de documentos públicos hay dos tipos de falsificación. La falsificación material, que es lo que nosotros conocemos como falsificar una firma, por ejemplo. Y la falsificación intelectual, lo que se llama la falsedad intelectual. Tenemos como ejemplo a Wendy Milagros Félix Pimentel, de 43 años, quien en sus redes sociales se perfila como una candidata regidora. Y según este documento es licenciada en educación. Y además tiene una certificación de título aprobada por el Ministerio de Educación Superior con el número 232322, folio 6336. Pero no hay ninguna información con estos datos en el portal de egresados de la universidad, donde sí figuran los profesionales que trabajan en nuestras oficinas que consultamos para la verificación. Y tampoco aparece en los archivos del Departamento de Registro de la UAS. Y esto no es lo más grave, pues con su título falso logró un nombramiento en el Ministerio de Educación. Como lo evidencia la nómina del 28 de febrero de este año, que la ubica en la Escuela Primaria Praxides Félix, como orientadora, con un sueldo de 50 mil 833 pesos. Llamamos para confirmar los datos y efectivamente la supuesta profesora con especialidad en orientación mantuvo su mentira. ¿Usted sigue elaborando allí? No, mi corazón. ¿Y dónde está ahora? Ahora yo estoy en Baitoita. Ok. ¿Y qué está impartiendo allá? Yo estoy allá como orientadora. ¿Recuerda cuándo fue que ganó el concurso? Bueno, eso fue en abril del año pasado. ¿Dónde usted estudió? Bueno, yo fui gresiana de la UAS este domingo, 2012-2016, en su orientación. Hola, buenas. Buen día, es Nuria Piera. ¿Cómo está usted? Mira, nosotros tenemos la certificación de que tu título realmente no es verdadero, es falso. Y quiero una explicación. ¿Cuál sería la explicación que pudieras dar sobre eso? Oh. Colgo. No nos explicamos cómo pudo pasar un concurso de oposición docente. Definitivamente no son tan rigurosos en la documentación requerida y en la verificación de los postulantes, en perjuicio de los que sí están capacitados, como lo explica el secretario de la Asociación Dominicana de Profesores, Julio Canelo. El Ministerio de Educación tiene que tomar todas las medidas posibles para hacer seguro el proceso del concurso, de tal manera que todo aquel o aquella que participe en el concurso esté avalado, ¿verdad?, por la titulación que evidencie su preparación para ingresar a la carrera docente. Uno no sabe si pudiera estar operando una mafia que se encarga de hacer eso. Porque ¿cómo es posible que entre al sistema educativo dominicano pasando un concurso con documentación falsa? Y hay falsedad pública en las dos vertientes. ¿Por qué? Porque está diciendo, no solamente se ha falsificado la firma de la persona del Ministerio de Educación Superior, sino que también lo que dice es falso. Entonces, es un documento que tiene los dos tipos de falsedad. ¿Cuáles son las implicaciones? La falsedad en escritura pública tiene apenas de tres a diez años y la falsedad en escritura privada tiene de dos a cinco años. Así que tenemos a una supuesta profesora con un título y una certificación de título falsos, nombrada en el Ministerio de Educación. Pero el tema se extiende también a otras áreas profesionales y aún más delicadas, como la medicina. Por ejemplo, Pedro Antonio Fermín Fermín, de 66 años de edad. Según este título, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se graduó de doctor en medicina el 28 de octubre de 1983. Sin uno ser especialista en este tipo de cosas, uno ve este título y de inmediato sospecha que es falso. Entre otras cosas, porque miren cómo está escrito en 1983. Supuestamente entonces se graduó de 27 años, hace ya cuatro décadas. Y según este otro documento del 29 de septiembre del mismo año, le fue otorgado mediante el decreto número 3349 LS4 para el ejercicio de su profesión. En este decreto de Salvador Jorge Blanco, su nombre no figura entre los más de 60 nombres de médicos a los que sí le fueron otorgados el secuato. Y es que estos documentos son falsos, pues ni en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ni en el Ministerio de Educación Superior, ni en el Colegio Médico Dominicano, figuran registros que avalen la veracidad de los mismos. Pese a que incluso en su cédula aparece la ocupación de médico. Y lo peor de todo es que le han permitido ejercer la profesión. Incluso figura como médico general en el Servicio Nacional de Salud. Según este volante de nómina institucional, está asignado al Centro Primera Atención, el dique, en Sancho Sama, como médico general con un salario de 70 mil 19 pesos. Aunque donde está prestando servicios es en el Hospital Municipal Villaduarte, donde lo encontramos. Enviamos una periodista encubierta con problemas estomacales, algo sencillo. El supuesto doctor, que tiene también consultas privadas, la atendió como todo un profesional de la medicina. Le examinó el abdomen y el bajo vientre, y le recetó dos purgantes y una sonografía pélvica. El proceso pélvico inflamatorio. ¿Y qué será eso? ¿En qué veas? Estrallamente, había dado órdenes de no dejar pasar a nadie, y por eso había un vigilante en la puerta cuando llegamos. Hola. ¿Dónde está usted? Ah, ahora. Por eso yo te he parado aquí, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dijo que no pase a nadie. Fermín. Fermín. Hola. ¿Cómo está usted, doctor Fermín? Yo feliz de verla y usted. Muy bien, gracias. ¿En qué podemos servir? ¿Quería hacerle algunas preguntas, doctor Fermín? Pues sí. ¿Eso es tuyo? Sí. Sí, sí. Gracias. Cuénteme, ¿de cuándo usted es, doctor? Desde el ochenta, por ahí. ¿Dónde se graduó? En la UAS. Cierre la puerta. En la UAS. Entonces, ¿usted es médico general? Sí, sí. Y, ¿dónde sacó el S4 el suyo? ¿Usted sabe que nosotros tenemos pruebas de que no es médico y que todo es falso? Que usted tiene un título falso, de que el S4 es falso, tiene una certificación de la UAS de que usted no estudió allá. ¿Cómo es posible? ¿Eso lo digo yo? ¿Hace cuánto que usted finge ser médico? Yo tengo casi 20 años en salud pública. Fingiendo ser médico y recetando. El señor Fermín dice haber iniciado la carrera, pero que nunca la terminó, evidentemente. Tengo casi 20 años de ejercicio en salud pública. ¿En salud pública? ¿Tiene trabajando en salud pública 20 años? Como 17 años, 18. ¿Como médico? Y nunca lo descubrieron. Entonces, ¿es correcto lo que usted está haciendo? Bueno, yo creo que no, pero imagínate, ¿qué voy a hacer? El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, piensa que es más que incorrecto. Él está usurpando funciones y está asumiendo intrusismo, intrusismo, asumiendo profesión que no le son dadas a él porque no tiene las competencias, no la tiene. Por supuesto, esta situación está apenada por la ley. Hay una ley especial, obviamente de comprobarse que se usó inadecuadamente la condición o título de médico. Hay una ley especial que es la ley 4201, la ley del Sistema General de Salud, que prevé penas de 3 a 10 años al profesional que ejerce sin tener título o acreditación académica y execuator. Yo veo al paciente, si va con un dolor o algo, pues yo tengo el conocimiento que ponerle e indicarle quizá una sonografía y referirlo. Incluso las indicaciones que hace como doctor Sincerlo no son más que un pedazo de papel desechable para los pacientes asegurados, pues sin su S4 ninguna farmacia las admite. Tristemente, él se excusa de que no tenía las condiciones económicas para terminar la carrera, en una muestra de evidente ignorancia sobre la gravedad de su condición. Es evidente que tiene un impacto sobre la salud de las personas, sobre la salud de los pacientes que acuden donde ese caleno, donde ese facultativo, a buscar sobre la impronta de su capacidad intelectual y profesional, a buscar salida a su situación. ¿Cómo es posible que se pueda burlar el sistema de educación y salud de un país? Pareciera que las instituciones no tienen ni siquiera un filtro para validar las informaciones de cualquier candidato a un nombramiento. Se necesitan más controles y relaciones interinstitucionales para que esta verificación pueda ser simple y sencilla. Aquí no hay seguimiento de la práctica, aquí un seguimiento que valore la competencia de ese determinado profesional. Un registro actualizado constantemente de quienes son los profesionales que tienen calidad para ser médicos, abogados, docentes, eso es importante. La primera sorprendida fue la directora del Hospital Municipal Villa Duarte, la doctora Francina Sánchez, quien tiene tan solo tres meses en el puesto. La idea que da de una revisión general de todos los títulos nos da pie a exigirla con carácter de urgencia. El problema de la falsificación de títulos es recurrente, llegando incluso a que sea motivo de quejas por empresas reclutadoras, donde el 70% de los títulos o certificados de bachiller que llevan personas interesadas en ser contratadas por alguna empresa son falsos o han sido alterados, alterados en franca usurpación de identidad. En un país donde se juega a ser maestro y doctor y demás hierbas aromáticas, poniendo en riesgo la educación, que es el futuro y la salud, que es la vida misma, uno se pregunta dónde están las autoridades, cómo es posible que irónicamente un ministerio de educación nombre a una docente con un título falso y que un ministerio de salud haya puesto la vida por tantos años en manos de, bueno, de un señor. Sin duda, esto es lo que se llama un delito de acción pública, que recae definitivamente sobre las manos del ministerio público. Traducido esto, el Estado de Derecho del Pueblo, las propias autoridades lo ponen en manos de usurpadores a los que ellos mismos ahora deben condenar. Traducido por Marie Arias